Seguimos en Negocios en Imagen, vamos a platicar con Óscar Scolari, él es el CEO de Range Energy Solutions. Vamos a hablar sobre la demanda de electricidad en México. Se necesitan alrededor de 160 mil millones de dólares en el mediano plazo, tanto en generación como transmisión y distribución, pero pues es posible que con esta reforma a la ley eléctrica o la contrarreforma eléctrica, que se va a empezar a discutir la próxima, no la próxima, la que sigue, de esta la próxima semana, pues esto se vaya a frustrar. En fin, que sea Óscar Scolari quien nos lo platique. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí contigo. Muy buena tarde. Gracias a ti, Óscar. 160 mil millones de dólares en el mediano plazo. Digamos que son los requerimientos de inversión que se están estimando. Sí, es lo que se estima algunos de los expertos, algunas de las gentes de los medios, es lo que están estimando que se necesitan, no nada más para completar la faltante de energía que hay ahorita en el sistema eléctrico mexicano, sino también para modernizar las plantas, para llevar energía nueva, energía verde, energía renovable. Y luego tenemos también el reto de llevar la energía a los centros. Entonces, estás hablando de una inversión en la carretera para llevar esta energía, para llevar este fluido eléctrico a donde se necesita. Y pues esto, estos son, son cifras que se están manejando hoy por hoy en el mercado. Estamos hablando de alrededor de 35 mil a 40 mil megas más, nuevos y sustitutos, para poder enfrentar los retos de hacerle frente a la energía verde, a la energía renovable y, como te digo, la transmisión de ese fluido eléctrico a los centros de mayor demanda. Y sí, sin duda llegamos a esas cifras. Por supuesto, Óscar. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Desde tu punto de vista, Óscar, ¿qué tendría que hacer el gobierno para subsanar ese déficit que falta, ese déficit en la inversión en el sector eléctrico? Mira, es muy buena la pregunta. Lo que se necesita es crear el clima de confianza necesario para los inversionistas, tanto mexicanos, tanto nacionales como internacionales. Porque tenemos un país pujante, tenemos un país de 135 millones de habitantes, con el 70% de la gente de menor desde 30 años. O sea, tenemos un país joven, un país pujante, que requiere esta infraestructura. Y si el gobierno mexicano puede generar la confianza necesaria en el mercado, la inversión extranjera y nacional está ahí y está dispuesta a trabajar con el gobierno. Nosotros como RENGEN estamos más que puestos para poder, para trabajar con la Comisión Federal de Electricidad, para trabajar con la Comisión Reguladora de Energía, y tanto públicos como privados, porque hay proyectos en ambos sectores. ¿Esta discusión que va a iniciar este Parlamento abierto para discutir los alcances y la viabilidad de la contrarreforma eléctrica no se constituyen como en el principal obstáculo para cumplir esos objetivos? Pues Darío, sí, como lo manejaron en una primera instancia, este vamos a llamarle borrador de proyecto de ley, sí es un documento que pues no promueve la inversión extranjera ni la inversión privada, vamos a llamarle privada. Pretende que todo se haga con los recursos del Estado, con los recursos de Comisión Federal de Electricidad y con el erario, y hoy por hoy lo sabemos y lo sabe también el gobierno federal, que no es posible, no hay los recursos suficientes. Entonces, sin lugar a dudas, hay cosas que se tienen que adecuar en la reforma eléctrica o la contrarreforma eléctrica. Hay puntos que sí definitivamente tienen que ser considerados, tienen que ser modificados, hay errores, hay excesos de ambos lados y se tendrán que adecuar. Pero hecho lo anterior, dicho lo anterior, se tiene entonces la mesa puesta para que empiecen a generarse estas inversiones del sector privado para trabajar en forma conjunta con la Comisión Federal y con el gobierno federal. Se necesita sí o sí trabajar con la iniciativa privada. Claro. Oscar, de no reactivarse esta inversión en el sector eléctrico, ¿tú ves un escenario de apagones? Veo un escenario de un faltante energía y mira, sí, no vamos a andar con cuentos. La verdad, sí, habría un problema de suministro de energía eléctrica si no se hacen las inversiones que requiere el sector. Pero también la CFE está trabajando hoy por hoy activamente, modernizando algunas plantas, haciendo inversiones en otras y lo que requeriría, por ejemplo, parques industriales. Esto es algo que vemos de forma continua que los parqueros dicen necesitamos más energía para crecer las instalaciones que tenemos. Empresas constituidas en esos parques que quieren incrementar capacidad de producción, quieren exportar más bienes y servicios y no pueden porque les hace falta energía. No les alcanza. Decías o te referías hace un instante, Oscar, a la CFE en su estrategia para incrementar su capacidad, ya sea invirtiendo en plantas, desarrollando nuevas infraestructuras, pero también se ha comentado la posibilidad de que compre instalaciones, compre fierros de empresas que pues tienen la mira. El gobierno del presidente López Obrador simplemente hoy se volvió a referir a Iberdrola, por ejemplo, y algunas de las otras empresas que han sido señaladas por tener contratos leoninos. ¿Tú ves también factible eso, la de las compras de capacidad de empresas ya instaladas? Darío, yo creo que ese es un tema muy espinoso para todos lados. Yo creo que tendría mejor opción el gobierno federal, el gobierno mexicano, invirtiendo en nuevas plantas, invirtiendo en nueva infraestructura, que aventarse a comprar plantas ya hechas, llámese Iberdrola, porque no son los únicos. Hay otros productores de energía de diferentes partes del mundo, incluso también mexicanos. Entonces, de que podría comprarlo, podría ser, pero yo creo que sería mucho más productivo, más lógico que la CFE hiciera el esfuerzo de invertir en nuevas plantas, de modernizar algunas que se tienen actualmente, y irse de la mano con la iniciativa privada, y repito, la iniciativa privada mexicana está deseosa de poder participar en nuevos proyectos, en nuevas oportunidades para poderle hacer frente a estos retos que están ya aquí. No vienen, ya están aquí. Bien, pues Oscar Scolari, CEO de Rengen Energy Solution. Fue un gusto platicar contigo. Gracias, Darío. Como siempre, a la orden. Y sí, son temas difíciles que nos tocan abordar en estos días. Pues ya los veremos en el Parlamento Abierto, que inicia, ya decíamos, en dos semanas.